Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Ustedes ya lo saben, Voz Es, diversidad sexual todos los viernes. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema que todos tenemos que estar informados, tenemos que estar sensibilizados, la prevención y la atención del VIH SIDA. Para ello vamos a estar platicando con Beatriz García Fuentes. Ella es licenciada en enfermería y también es la responsable del programa estatal del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual. Comenzamos. Como bien lo anunciábamos en la introducción de este programa, el tema del día de hoy es prevención y atención del VIH SIDA. Yo soy Gerardo Monsalvo y ¿cómo estás, Alma? Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Pues qué gusto saludar de nuevo a nuestro auditorio aquí con una visita muy importante, una persona experta en el tema, Gerardo. Así es. La licenciada Beatriz García Fuentes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar este tema. Este tema es muy importante, a veces de repente como que le queremos pintar la raya, pero pues no se trata de eso. Así es. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, este es un tema relevante que, sin duda, nosotros tenemos que buscar que haya una percepción mayor del riesgo, que tengamos más información sobre lo que es el VIH. Recordemos que el VIH, bueno, es una de las epidemias más jóvenes en el mundo, tiene 30 años aproximadamente, y el virus de inmunodeficiencia humana, bueno, ha venido afectando a muchas poblaciones. Nuestro país no es la excepción. Tenemos un lugar marcado como el estado de Morelos, donde la prevalencia de VIH hace que estemos en el lugar número 16. Y, bueno, pues eso habla que desde el primer caso que se registra en nuestro estado en el año 83 a la fecha, estamos hablando de alrededor de 4,600 casos que se han registrado. Eso nos ha permitido, bueno, en la evolución del tiempo, identificar que hay una diferencia entre el VIH y entre lo que es el SIDA. El SIDA es el síndrome, como tal, es ya la presencia de manifestación clínica de la enfermedad, pero eso habla de que no hay una atención en un periodo de tiempo de 3 a 5, a más de 5 años, ¿no? Hoy, ONU-SIDA nos pide que todos los países hagamos esfuerzos para poder lograr tener una generación libre de SIDA. Hoy tenemos antirretrovirales, hoy tenemos más acciones, hoy hay pruebas rápidas. Hay muchas cosas en los últimos 10 años que marcan un antes y un después de cómo fue la epidemia en los años 80, a cómo la vivimos en este momento y cómo hoy una persona que vive con VIH se considera ya una persona con una infección crónica, ¿no? Que va a estar muy bien si toma su tratamiento, que va a estar muy bien si se apega a todo un régimen de atención a su salud. Muy bien, Betty. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad mayor, prioritaria del programa del cual eres responsable? Ok, tenemos marcado un continuo de la atención. Nosotros lo vemos en este continuo en acciones concretas hacia la prevención para evitar nuevas infecciones y para evitar que también haya detección tardía, ¿no? Lo que queremos hoy es las personas que viven con VIH y que desconocen su estado serológico, bueno, pues que lo conozcan porque se dice que alrededor del 40% estamos en esa estadística. Entonces, si ya iniciamos una vida sexual activa, lo ideal es que por lo menos nos hagamos una vez al año una prueba rápida de VIH, que es gratuita, que es sencilla, que es confidencial y que tienes un resultado en 10 minutos máximo con información relevante y que eso te permita vincularte a un proceso de atención. Ahí es donde dividimos el primer eslabón. El siguiente eslabón es la parte de la atención. Es decir, una vez que se identifica que la persona vive con VIH, bueno, pues que sepa todo el auditorio que el tratamiento es gratuito, que está accesible en centros especializados, que no importa que tú tengas seguro popular o si tienes SISTE o si tienes IMSS, tú vas a recibir un tratamiento que es totalmente gratis. Que sí, es un tratamiento costoso. Los antirretrovirales tienen un costo importante, pero que están disponibles. Y que hoy en día nuestro país maneja toda una gama de antirretrovirales de última generación. Entonces, pues esa es la garantía, que la gente sepa que hay un tratamiento, que eviten esta parte de antes de que era recibir un diagnóstico y pensaba que tú ibas a morir al día siguiente. No, 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 para nada. Hoy las personas tienen una expectativa diferente de la vida, viviendo con VIH. Se menciona que ya incluso es una enfermedad crónica. Exacto, se está ya viendo como una infección crónica. Se siguen haciendo muchos esfuerzos en el mundo por buscar una vacuna para poder evitar nuevas infecciones. Sin embargo, sigue siendo ahí un esfuerzo que se sigue realizando, pero eso ha permitido que los antirretrovirales también cambien. Ahora son menos agresivos, más efectivos. Hay una gama de antirretrovirales que logran, sobre todo en las mujeres embarazadas que se identifican con la infección, logran suprimir el virus en un periodo muy corto de tiempo, lo que permite que el bebé nazca libre de la infección. Esa es una de las mejores etapas. Por lo tanto, hoy la era de los antirretrovirales se ha considerado también como parte de la prevención para nuevas infecciones de VIH. Betty, estamos casi a punto de irnos al primer corte, pero es muy importante saber que es una enfermedad crónica en la medida en que las personas apeguen al programa de atención, ¿verdad? Así es. Es muy importante saber esto y que las personas que están identificando, que tuvieron un riesgo, que se acerquen a una unidad, que se hagan una prueba rápida, que vayan a un capacite y que tengan un referente, para que así tengamos nosotros la oportunidad de atender la infección en una fase temprana, sin que haya un compromiso que ponga en riesgo la salud de las personas. Muchas gracias, Betty. Pues vamos a nuestro primer corte. No olviden en comunicarse al teléfono 243-6200 en las extensiones 184 y 188. Nos vemos en un ratito. Les recordamos que estamos presentes en redes sociales, en Facebook, estamos como Voces. También tenemos la cuenta de Twitter, es arroba voz-es. Estamos platicando con Beatriz García Fuentes. Ella es licenciada en enfermería y también es la responsable del programa estatal del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual aquí en el estado de Morelos. El tema, por supuesto, es la prevención y la atención de VIH-SIDA. En el primer corte, nos comentabas que ahorita Morelos está en el lugar número 16 en cuanto a la estadística de personas que viven con VIH, podría decirse, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene este programa del cual eres responsable y en qué lugar estábamos cuando comenzó este programa? Ok, bueno, esta estadística se refiere al total de casos con relación a otros estados de la República que nos colocamos en este momento en el lugar 16. El programa como tal forma parte de estos programas prioritarios que debe de dar seguimiento los servicios de salud y que, bueno, ha tenido una evolución en el tiempo. Evidentemente, la estadística que se presenta es desde el año 83 que tenemos el primer caso y se va vigilando, hay una vigilancia epidemiológica. Como tal, el programa existe desde hace más de 15 años, sin embargo, ha ido cambiando la forma en cómo se va midiendo la epidemia por casos de VIH, por casos de SIDA. Los programas también se miden por su desempeño. Desde hace muchos años existe un programa que es Caminando a la Excelencia que a través de indicadores permite medir el desempeño de las acciones que realizan los programas estatales en el país con relación a la prevención, con relación a la atención. Hace, en el año 2011, 2012, nos encontrábamos en el lugar 26 por desempeño. En el año 2016, nos da mucho gusto decirlo, que logramos el primer lugar en el desempeño del programa. Quiere decir que las acciones que se están realizando en torno a la prevención y a la atención del VIH y del SIDA están teniendo un reflejo en estos indicadores y colocan al Estado como uno de los lugares, pues el número uno, realizando toda esta parte de la atención. 2017 todavía está en proceso de evaluación. El cierre, no sabemos, queremos colocarnos también en esos lugares. Sin embargo, no es el hecho de estar en un lugar estadístico, sino el hecho de garantizar que haya una mejor atención para las personas que viven con VIH, que les permita llegar con confianza y decir, voy a un lugar seguro a atenderme, donde me van a brindar una atención de calidad, integral, de manera gratuita, que permitan que las personas logren el objetivo que se busca, que la carga del virus que vive en la sangre de las personas se suprima a través del tratamiento, de tal forma que nos logre tener una comunidad viviendo con VIH con una supresión virológica adecuada. Eso es el verdadero logro, ¿no? De nada nos serviría tener infraestructura, tener medicamentos, tener médicos, si no hay un impacto, ¿no? Y ese impacto se logra cuando el paciente toma su medicamento, logra esta supresión virológica, se apega al tratamiento y entonces ganamos todos, ¿no? Betty, no obstante, ahorita estás especificando a personas que ya están siendo atendidas por VIH, pero el programa contempla al total de la población, ¿verdad? El total de la población puede ser atendido en materia de prevención, pero supongo que también, bueno, entiendo más bien que hay poblaciones específicas que requieren una atención específica. ¿A quién está dirigido el programa? Ok. Es importante destacarlo y muchas gracias por traer esta pregunta. En México, la población que tiene una mayor prevalencia, es decir, donde está el mayor número de casos, decimos que la epidemia está concentrada en ciertas poblaciones. Hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres trabajadores sexuales, personas privadas de la libertad, usuarios de drogas inyectables, son los que tienen mayor prevalencia. En población general, tenemos una prevalencia muy bajita, de .24, es muy bajita. Sin embargo, en estas poblaciones, la prevalencia es mayor, es de 17 a 20%. Entonces, evidentemente, las acciones las tenemos que dirigir hacia estas poblaciones. Claro. Sin embargo, es importante decirlo, hay que realizarnos una prueba rápida, hay que aumentar la percepción del riesgo. Si yo ya inicié mi vida sexual activa, estoy obligado a hacerme un chequeo, hacerme un tamizaje, hablar de infecciones de transmisión sexual y prevenir que haya infecciones. Si yo estoy embarazada, pues yo también sé que debo de aceptar hacerme una prueba rápida de VIH y de sífilis para evitar que mi bebé nazca y adquiera esta infección. Y también hay que tomar medidas importantes, como sería si yo vivo con VIH y estoy embarazada, bueno, pues también voy a evitar la lactancia materna para no pasar el virus a través de la leche materna a mi bebé. Sí, claro. Hablando un poquito sobre estos segmentos en los que tú estabas comentando que existe mayor incidencia, por ejemplo, hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿influiría, por ejemplo, la capacidad de solvencia económica, el estatus social en la incidencia? ¿Es decir, mayor clase, menor o una onda así? No, no, no. Definitivamente nosotros al revisar la estadística no hay una prevalencia que se determine por el nivel socioeconómico de las personas. Claro. Sin embargo, sí es importante que identifiquemos que cuando trabajamos con estos grupos tenemos que diseñar nuevas estrategias. Y ahí es donde viene la riqueza que tiene este programa. Nosotros trabajamos con aliados y los aliados es la sociedad civil. La sociedad civil que identifica estos grupos, que tiene mayor acceso a poder tamizar a estas poblaciones, a poder llegar a estos grupos en determinados momentos de la vida y nos permite diseñar estrategias más locales, más en corto. A lo mejor ustedes han ido en algún momento al Zócalo de algunos de nuestros municipios, identifican un módulo de pruebas. Estos grupos que nos apoyan, que nos ayudan estos aliados, van a donde están estos grupos, donde trabajan estos grupos y además de ofertarles una prueba, les ofertan información relevante. Hay que decirlo, en el tema del VIH, por la vía de transmisión que predomina, que es la vía sexual, el 95% de los casos están identificados, que se adquirieron por esta vía, tiene que ver con el tema de la sexualidad. Y sabemos que no estamos muy abiertos a hablar de la sexualidad. Ok. Beatriz, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero ya regresamos para concluir el tema del día de hoy, que es prevención y atención al VIH-SIDA. Ya estamos de vuelta. Betty, muchas gracias por toda la información que nos estás ofreciendo. Se nos está acabando el tiempo, pero sería muy importante que pudieras mencionar cuáles son los servicios que ofrece el programa. Bueno, pues estamos prácticamente brindando atención en dos centros especializados. Se llaman Capacits. Uno está ubicado en Cuernavaca, a un costado del Hospital Parres, y otro está ubicado en Anenecuirco, en el municipio de Ayala. Es importante destacar que la atención de los niños es en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Ahí también tenemos una participación. Y específicamente en el Capacits hay un servicio integral. Tenemos servicio médico, servicio de enfermería, trabajo social, nutrición, farmacia, psicología, odontología, y un servicio de prevención y acompañamiento, lo que nos permite poder brindar una atención más integral hacia las personas que viven con VIH y que hacen que se apeguen a su tratamiento en la medida de lo posible para que logren la supresión virológica. Betty, para las personas que nos están viendo en estos momentos y que creen haber entrado en contacto sexual con alguna persona que viva con VIH, ¿qué les dirías que tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos que se les pide cuando entran en contacto con los Capacits? Aquí serían dos. Uno es que si vives fuera de Cuernavaca o del municipio de Ayala, acudas a tu centro de salud más cercano y ahí hay pruebas rápidas disponibles. Si estás en posibilidad de venir a Cuernavaca, por ejemplo, ve al Capacits de 7 de la mañana a 3 de la tarde, hay un servicio donde te van a hacer una prueba rápida, tenemos pruebas rápidas de tercera y cuarta generación, eso es muy importante, las pruebas de cuarta generación nos permiten identificar al virus en las primeras fases, en los primeros días de haber adquirido la infección y eso es muy importante. Y ahí te vamos a brindar información, te vamos a dar condones gratis, te vamos a dar lubricante y en caso de que ya la persona tenga, confirmemos un diagnóstico, en ese momento te vinculamos a la atención integral y hoy contamos con una batería de estudios muy importantes en Cuernavaca. Tenemos pruebas de clamidia, de gonorrea, de sífilis, estamos haciendo un tamizaje a tuberculosis activa, estamos haciendo genotipos para las personas que están recibiendo su diagnóstico por primera vez y hemos acortado el tiempo. Entonces, una vez que te identificamos con una prueba rápida reactiva, estamos teniendo un reto de garantizar tu atención con antirretrovirales en los primeros ocho días. Betty, ¿podrías repetir cuáles son los requisitos para poder asistir a un capacite? ¿Y qué quiere decir la palabra capacite? Ok, bueno, los requisitos para llegar al capacite, sus servicios son totalmente gratuitos. Entonces, la prueba rápida es universal. Si yo tengo ISTE, si yo tengo IMSS y acudo al capacite, igual me van a hacer la prueba, no me van a negar, ese servicio es gratis. Y si se confirma mi diagnóstico y tengo seguro popular, me van a pedir que yo lleve mi póliza de seguro popular, que lleve una identificación oficial, que lleve un comprobante de domicilio para abrir mi expediente. Y de esa manera podamos garantizar la atención. Igual, si tú tienes IMSS o ISTE, bueno, me darán un documento donde harán mi referencia para que yo llegue al IMSS y llegue al ISTE donde se dé mi resultado de mi prueba rápida y puedan tener esa información. ¿Qué sucede con las personas que son menores de edad? Ok, con las personas que son menores de edad, hemos tenido ya algunos casos, se identifica, se hace la detección y se refieren al hospital del niño y el adolescente morelense. Ahí reciben el protocolo de atención que da el hospital, que también es muy integral y evidentemente pues tiene unos requisitos un poco más estrictos. tenemos algunos casos que ya llegaron referidos de 17 años, por ejemplo, y entonces se quedan en el Capacit con nosotros porque están a punto de cumplir 18 años y empiezan ya todo su proceso para recibir la atención ahí. Se afilian al Seguro Popular, generalmente van acompañados de una persona mayor para poder garantizar que hay un apego al tratamiento, y se trabaja más los aspectos psicológicos y de acompañamiento con estas personas adolescentes. Claro, hasta ahorita hemos hablado de muy grandes rasgos porque este tema da para más, pero tenemos números telefónicos a donde se pueden comunicar, es para el Capacit de Cuernavaca, ¿correcto? Así es. 3-11-70-57, 3-11-70-57 y el teléfono de Anene Cuilco, del Capacit de Anene Cuilco, es 735-308-2911. Lo repito, 735-308-2911. Ahí ustedes pueden llamar, no sé si pueden sacar una cita, incluso para algún asesoramiento, no sé. Por supuesto, y también ponemos a su disposición nuestra página en Facebook, VIH Espacio Morelos. Ahí recibimos muchísimas inquietudes vía inbox y estamos subiendo todos los días diferentes fichas informativas, infografía, mucha información importante, no solo estatal, nacional e internacional. Es importante esto, ¿no? Porque a través del Facebook, a través del inbox, el chat, por decirlo así, ustedes también reciben este tipo de consultas y las responden más o menos en cuánto tiempo tienen una respuesta. Es cuestión de horas, prácticamente el tiempo máximo son dos horas. Estamos respondiendo todo el tiempo en esta red. Es un buen instrumento para la comunicación con el programa, pero respecto a la confidencialidad de la información de las personas, ¿qué nos puedes decir, Betty? Es muy importante. Algo que se cuida es mucho los aspectos de la confidencialidad. Si yo hoy voy y me realizo una prueba rápida, esto es con tu consentimiento, tú firmas un consentimiento informado y tus datos quedan totalmente resguardados. Si nos encuentras en una plaza pública realizando detecciones, manejamos este mismo criterio y el padrón de la relación de pacientes que nosotros tenemos atendidos dentro del Capacit, bueno, está siempre encriptado. El personal firma incluso una carta de confidencialidad de toda la información y de los datos que manejamos ahí. Entonces, que asistan a las personas, que es totalmente seguro y es totalmente confiable. Y totalmente gratis, además. Y totalmente gratis, por favor, sí. Agradecemos mucho a Beatriz García Fuentes, licenciada en enfermería, responsable del programa estatal del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual aquí en el estado de Morelos. Muchísimas gracias. Sabemos que esta información todavía da para más, pero bueno, los tiempos en televisión se nos acaban. Recordamos que tienen el Facebook VIH Morelos para que les hagan cualquier consulta que se nos pudo haber pasado en el programa del día de hoy. Nos tenemos que despedir, Alma. Así es, Gerardo. Pues nos despedimos de nuevo y las esperamos la semana que entra. Muchas gracias, Betty. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.